¡Qué lindo seguir compartiendo esta noche juntos a través de la pantalla de Canal 11 de Punta del Este! Y ahora es momento de recordar lo que fue el 2 de febrero la Virgen de la Candelaria en esta procesión que se hace todos los años y por supuesto Punta S Night dice presente. ¡Suscríbete al canal! Históricamente para Maldonado es la patrona de Punta del Este y para Islas Canarias es la patrona de Islas Canarias. Así que se celebra el 2 de febrero, estamos celebrando paralelamente en Islas Canarias y en Uruguay y por supuesto en el resto del mundo también. ¿Por qué se realizó una procesión? Una procesión marítima que es realmente una belleza con componentes especiales. ¿Por qué? Primero porque los barcos saludan, tocan bocinas y se unen a esa algarabía que brinda María. Además teníamos la presencia en el puerto de dos cruceros y pasamos muy pegaditos al Capitán Miranda que creo que es un hecho histórico para nosotros. No se da todos los 2 de febrero. Bueno como te contaba todo, los 2 de febrero aquí en nuestro departamento se celebra la Virgen de la Candelaria. Y bueno allí estuvimos también, no podía ser de otra manera. Y ahora señoras y señores vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con el señor Gran Gustav que me encanta porque es divertido, porque siempre tiene buena energía, porque cumple 25 años de trayectoria. Y además darle las felicitaciones al Gran Gustav porque va a comenzar en marzo un nuevo ciclo en Radio Cero, bueno que va a ser su espacio, su programa y va a volver con sus personajes en Radio Monte Carlo. Así que también lo tenemos ahora acá en Punta Es Night. En el 2019 sí, porque estuve actuando en Piriápolis, pero Punta del Este es la primera vez en el año. ¿Y con qué show estás? El show de los 25 años, este año aunque te parezca mentira cumple 25 años de trayectoria. Sí, de trayectoria. De trayectoria. Sí, bueno arranqué a los 10, a los 12. Te reís. Tres tipos de personas, el ignorante, el estúpido y el político. He tenido que armar como un ropecabezas, este año voy a tener en cartel dos espectáculos, uno va a ser este, con lo mejor de los últimos monólogos. No de todos los monólogos, son muchos monólogos, pero lo mejor de los últimos. Y después ya, entrado otoño, invierno, estreno un monólogo nuevo para la temporada. Si hay una riña de gallos, el que pone un pato a pelear es un ignorante. El que apuesta por el pato es un estúpido. Ahora, si termina ganando el pato, es porque hay un político. Yo voy a estar en Radio Cero y en Monte Carlo. Ah, bien. A partir del 11 de marzo. Radio Cero además está en parte de los estudios acá en Punta del Este, en nuestro canal, en Canal 11 de Punta del Este. Bueno, justito entonces. En el Este te venís a hacer el programa acá. Perfecto, voy a estar de 11 a 1 en Radio Cero, con un programa que se llama Feliz Día, un programa propio. Hoy en la AM es la más escuchada, en Monte Carlo. Voy a estar con todos mis personajes durante la programación, después de los informativos, con pastillitas. Todos los días, todas las semanas, los 365 días del año. ¿Qué personaje le gusta más al señor Gran Gustav para este 2019 en Radio? ¿De los míos? Sí. Ah, es como hablar de mis hijos, cuál me gusta más. Mirá. A mí me gusta Facu. Bueno, está perfecto. Porque es el único. Es el único. Es lindo ser hijo único, yo soy hijo único. Te saqué una sonrisa detrás de cámara, vamos todavía. Soy hijo único, mirá que el hijo único. Bueno, en el último monólogo que yo soy, ¿a qué hora hablaba de los hijos únicos? Que claro, es el único hijo que querés que te salga perfecto. Porque es como el auto, no querés que se raye. No querés que se raye, no querés que le falte nada. Y van a la playa, igual hemos llevado la palita de Facu, el llorcito de Facu, la tochita de Facu. El pronunciador para Facu, llegaron a la playa y se olvidaron de Facu. Yo soy hijo único, entonces todo es para mí. Yo me crié así. Es más, lo que le dijo mi padre a mi madre hace muchos años fue, te voy a hacer algo que jamás vas a vivir en tu vida. Están los que se ríen fuerte. Así, de esta forma. Nunca entendía aquel que se ríe como sin sonido, como para adentro. Viste que hace... Viste que hace... Qué raro, ¿qué le estará pasando, no? ¿Qué le estará sucediendo? A mí me pasa con el tema de la risa así tan... Que me pierdo en la mitad del chiste. Lo que sigue. A mí, claro, yo como sigo de largo, obviamente hago la pausa, si hay un aplauso, una risa, pero se pierden. No, o te pasa que está con retroactividad, que parece que estuviera en otro uso horario y son dos horas más, dos horas menos. Entonces vos tirás uno y de repente ese disco de Mondelez y el siguiente y agarró lo otro. Ay, claro. Agarró bien atrás. Se queda en la cara. Es el pelotón y el rezagado, digamos. ¿Podrías hacer un monólogo de los que nos reímos? Está bueno porque estoy escribiendo un nuevo monólogo y es una muy linda sección, una muy linda zona. ¿Y que me vas a dar algo? Por supuesto. Ah, bueno. Por supuesto. Siempre cumple. Jamás. Gracias, Gustavo, por la buena onda y además fue un placer que hayas venido para ayudar a Pamela Rojas. La familia y Pamela están muy agradecidos con vos. La pasamos genial. Yo fui al show. Realmente fue espectacular. Felicitaciones nuevamente por tus 25 años. Señoras y señores, finalizó el programa del día de hoy. Nos vamos a reencontrar el próximo martes pegadito a 11 noticias. Antes, agradecer a Serrana Peluquería allí en Roosevelt, parada 9 y medio. Hoy me peinó Ceci, me lavó el pelo de Luan y a todo su gran staff que siempre está allí para atenderme un beso grande. A Edith con sus masajes increíbles de drenaje linfático y modeladores. Edith, nuestra venezolana que se vino para acá. Serrana le importó y está para vos también. Bien, a Rococueros en el tercer nivel de Punta Shopping que te atienden excelente. Tienen unas prendas maravillosas y dentro de poquito yo te voy a mostrar el local. Tercer nivel de Punta Shopping. Ya sabés que tiene una línea de carteras Nicole Lee que son divinas. Amarita, mi maquilladora, con su café de bote. Café de belleza la buscás en Facebook. Así podés hacer todos los cursos que ella tiene tanto de automaquillaje para aprender a maquillar a los demás y que tengas una inserción laboral divina. Y tengo que agradecer a los accesorios que tengo puestos. Unas alhajas maravillosas de Beatriz B que la encontrás en las redes sociales. Pero además que tiene líneas exclusivas. Hoy tengo la línea normal y vamos a empezar a mostrar las caravanas que tengo puestas, los anillos, el colgante, todo divino. Beatriz B, vos la buscás, ya la conocés. Es una línea realmente exquisita. Señoras, señores, nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana, martes, nuestra próxima cita. ¡Gracias! 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 No sé No me empecé a colorar y bajando la mirada Ella dijo que enoja, no sé No sé No me empecé a colorar y bajando la mirada Si te espera mi otro rato No sé No sé